Esta Navidad no será la misma para muchos, pero tenemos que tener en cuenta que a pesar del miedo y la incertidumbre, no podemos perder la esperanza. Si tienes la suerte de pasarle al lado de tus seres queridos, disfruta cada momento con ellos. Este año no fue fácil, pero fue muy gratificante, y sobre todo porque tengo todo su apoyo y su cariño, que siempre estará agradecida con cada uno de ustedes por ahí. Gracias por creer en mí, seguiré trabajando todos los días para hacerlos sentir orgullosos. Gracias. Los quiero mucho, les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que Dios los bendiga siempre.